Porque todavía hay algunos que están queriendo ir contra el orden constitucionalmente establecido. Porque todavía, y esto lo tengo que decir con responsabilidad y de manera directa, porque si lo hago de manera diferente, la gente podría sentir que nosotros estamos actuando de manera irresponsable. Presidente, esto está sucediendo porque el presidente de la República no habla y despeja el camino a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es al presidente Danilo Medina ya, que le está compelido ponerle freno a la situación de nebulosa que se está dando de incertidumbre y de estrés social que se está dando en la República Dominicana. Y entiendo que mi amigo, el presidente Danilo Medina, mi compañero de tantos años, entiendo que debe asumir su rol, su rol como principal dirigente de la nación. Él es el presidente de la República. A él le está llamado colocarse por encima de todas las particularidades y actuar como un hombre comprometido con la paz social y la estabilidad del país que le dirige, del país que él dirige. Y creo además, creo, que tantos dominicanos y dominicanas que pusieron en él la fe de la conducción del Estado Dominicano no merecen que el presidente Medina, viendo el estado de incertidumbre y cómo está, cómo va en una escalada creciente la confrontación interna, los agravios internos en el partido de la liberación dominicana. Creo que tanta gente que pusimos nuestra fe en él para conducir el país por un segundo cuatrienio, 2016-2020, no merecemos que él se mantenga indiferente a la situación. El presidente Fernando...